jajajaja Ok, ok, joder, no se amarilla Hola niño, ¿y qué se le ofrece? Hola doña ¿Doña? ¡Una! ¡Mi toalla! ¡Está pequeño! Ay Diosito lindo, ¿qué pasó? ¿Y por qué no puedo ver? Ahora sí ya puedo ver bien Ay hijo, ¿por qué no me pasas eso si aquí ya no aguanto las rodillas o espaldas? Oh sí, ok Gracias hijo ¿Y cuántos taquitos quieres mijo? Cuatro ¡Es toda! Te voy a dar ocho mijo para que te llenes bien Es que te ves bien flaquito y bien joven Y ni te los voy a cobrar, no te preocupes mijo Ahora hazme un favorcito mijo, ¿por qué no vas allá y dile doña a mi comadre? Eh, ok Hola no, ¿ya? ¿Dóña? F착 a maravilla Fet 애